¡Eh! ¿Qué pasa chas? ¡Aquí! ¡Rechleman! En un nuevo vídeo de Mortal Kombat 5 Estamos en un nuevo vídeo de Mortal Kombat 5 Pero Quería enseñaros de que en la tienda han puesto ¡Uy! ¿Ahora dónde está? Eh... What? Espera Espera Espera, espera Han puesto El... El cazarrecompensas a 150 monedas del juego O sea ¡Una hora! Fua... Estás que voy a... En una hora a 150, ¿sabes? Suerte Pero quería enseñaros eso Y... 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 Una chetada en verdad Parece que no, pero... Chetada, chetada Literalmente Ehm... Vamos a hacernos el personaje El personaje De este... De este... Este casco Es una chetada porque mira Permite ver al enemigo BEEP A través de... De obstáculos, o sea Esto es como ser hacker Ese casco El casco que llevo ahora es... Hacker, vamos Digamos No... No he utilizado hacks ni nada Pero... ¡FELIZ NAVIDAA! ¡HAAUHAUHAUHAUH! ¡Qué guapo! A ver... Es que, mira Es que... Contraesplosivos 4 Contraesplosivos 8 Ahora pongo al hombre lobo contra explosivos 11 y armaduras antiprolicienes 11, mucho más eficiente, claro que sí. Bueno vamos a darle con este porque quiero jugar con este personaje y no con este porque es una chetada este, o sea, no pensaba que era tan chetado el rastreador pero joder que lo es, joder, pero voy a utilizar este porque quiero, quiero esta arma, o sea, suerte, suerte para esto, o sea, consigue x1, está a 4 fichas para conseguir, ¿qué?, pero si tengo 40, comprar más planos, ala que puedo comprar planos, eso, yo no sabía eso, madre mía pero voy a jugar, porque necesito planos, pero la publicidad no, vamos a dar una partida contra equipos, solo una, porque voy a hacer vídeos todos los días, voy a poner en serio, calles, calles, bien, 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 voy a poner en serio, y quiero a, ¿qué hacer?, videos todos los días, voy a poner en serio porque, parece que no pero, a ver, parece que no pero, voy a poner en serio para hacer los vídeos porque, subo cada semana, o, o, cada mes y eso, ¿sabes?, y eso pues como, suerte, y yo, y yo, ah, vale, porque tiene la red, o si no, la red 34 es como si fuese una star, digamos, y es la hostia la red, es la hostia, que reviente enseguida, eh, que hay un día, la red, el de la red, la red, no, no, la red, hijo de su madre, bueno, da igual, eh, vamos a jugar con este personaje, con, con el soldado, porque es que, quiero conseguir la red, porque la red, está solo a su alcance, el de la red, el de la red, y tengo la red, jajaja, ya, 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 Que la que llevo, ¿sabes? Porque esta... Dispara a un lado y va al objetivo. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira. Es muy fácil. Le están haciendo al compañero. Con el cuchillito. Con el cuchillito, ¿no? ¡No me quedo aquí! No te lo veo nada. ¡El de la red! ¡El de la red! ¡Ah, no! Este veo es el de la red. ¿What the fuck? Bueno. Joder, ¿no? Mira. Ya me cansó. ¡Se van a cagar! Literal. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Joder! Aquí yo pues... Es que si me viene aquí todo el team, pues... Me quedo un poquito de suerte, ¿no? ¡Es como un poquito de suerte! ¡Es como un poquito de suerte! ¡Es como un poquito de suerte hay que tener! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tengo la red! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Tío, este solo quiere hacer puchillo, ¿sabéis? pavo este señor hombre pues remontadita casi hecha coño pero what the fuck de un lado para aprovechar y por poco morir pues un un tanto un tanto peculiar para entrar y morir por ciento por ciento ¡Te lo juro, odio las mini torretas! No, es que te lo juro. Madre mía, si se ha tragado una bomba. Kyo. Kyo, ¿de dónde o? De la mini torreta, de los huevos. Cuidado. Ush. Vale, vale, he matado a uno de las torres, bueno. Bueno. Bueno, espero que os haya encantado este vídeo. Tan buen licazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.